El presidente Gustavo Petro está asustado. No tiene cómo dependerse. En Vicky F. Semana, congresistas analizaron los radicales discursos que ha venido pronunciando el mandatario. El pasado viernes, 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro pronunció un duro discurso en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Allí, el jefe de estado dijo sin tapujos que si no se hacen sus polémicas reformas sociales, el estallido social va a volver a Colombia. En el espacio de Vicky Semana, voces políticas alertaron que los discursos del mandatario son cada vez más radicales. Además, se preguntaron qué está buscando con este tipo de intervenciones. Yo creo que el presidente está asustado porque sin duda hay pruebas que demuestran y así lo hemos evidenciado todos los colombianos. Es que las pruebas, nada más y nada menos, son el testimonio de su propio hijo, el testimonio de su propio hermano, todo lo que ha pasado alrededor y lo que hoy está en cuestionamiento por cómo se financió su campaña y cómo se violaron los toques. Expresó la representante Carolina Álvarez. Yo sí creo que el presidente está asustado porque no tiene cómo defenderse. Si lo tuviera, no se asustaría tanto. Todas las campañas de los presidentes anteriores las han investigado, a pesar de que Petro salga a decir que él es el único que hoy investigan, que lo quieren tumbar y que no lo quieren dejar gobernar", agregó. A su turno, el senador Juan Pablo Gallo consideró que el presidente Petro se siente cómodo en la tarima, donde se dirige con discursos cada vez más ideologizados. Sin embargo, plantea que los mejores argumentos siempre serán las obras que la gente puede ver con sus propios ojos. Algo que, según dice, su gobierno no tiene. Como no tiene obras para mostrar, entonces se para en una tarima a repetir un discurso que unas veces trae constituyente, que otras veces trae referendo, que otras veces habla de división de este país, que lleva otra vez al viejo discurso de la lucha de clases. Lo que creo es que nos está extrayendo con un objetivo, el 2026, donde él públicamente ha dicho que el progresismo merece cuatro años más, comentó Gallo en el espacio de Vicky en semana. Pero el congresista del Partido Liberal no se detuvo allí y vaticinó que el jefe de estado vendrá con posiciones más radicales, recorriendo el país y llenándolo de discursos, no de obras ni gestiones. Eso no vamos a ver. Lo que vamos a ver es discursos y más discursos de una ideología trasnochada y recalentada. El presidente Petro está retando a los colombianos. Para el representante Juan Fernando Espinal es claro que el presidente Gustavo Petro está retando a todos los colombianos. Adicionalmente indicó que también quiere retar a las instituciones. A manera de ejemplo citó la pasada elección de fiscal general en que, según dijo el congresista, el mandatario presionó a la Corte Suprema de Justicia. Bajo la lectura de Espinal, Petro también ha retado a los medios de comunicación. De hecho, dijo que Vicky Dávila, directora de Semana, es víctima del presidente. El presidente Gustavo Petro ha emprendido una persecución sistemática contra usted, contra la oposición, contra las altas cortes y nosotros no lo podemos permitir, resaltó el representante por el Centro Democrático. Otra manera en que Petro ha retado al país, según expuso Espinal, es cuando sale con la bandera del M-19, como todo un ex-guerrillero, alejándose de la constitucionalidad. Nosotros no necesitamos un presidente que saque la bandera como ex-guerrillero. Necesitamos un presidente que saque la bandera de Colombia, la verdadera, que representa el orden, la justicia, la libertad y la democracia. Apostillo.